La palabra es de las mejores cosas que tenemos como personas y es por eso que siempre hay que respetar lo que decimos y ni se diga cuando se trata de nuestro trabajo y de quien nos ha dado de comer y penosamente quien no entendió o no quiso entender esta situación fue Jocelyn Montoya, ya exjugadora del club deportivo Guadalajara Femenil que había dicho algo a la directiva para irse del equipo y terminó optando por tomar una mala decisión y engañando también a la directiva en una jugarreta muy triste, muy lamentable que también ya está siendo castigada por la afición rojiblanca que no perdona, sí, en el fútbol femenil también pasan este tipo de situaciones y penosamente Jocelyn Montoya está en el ojo del huracán luego de salir muy mal de las chivas de ese equipo donde tanto se le apoyó. ¿Qué pasó con Jocelyn Montoya? Pues hoy te lo platico aquí en Agustín Fútbol News. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video en Agustín Fútbol News en este lunes 3 de julio a pocas horas ya del arranque de la apertura 2023 para las chivas, el conjunto varonil que visita los panzas verdes de León sin embargo en este video vamos a hablar del equipo femenil y no con una noticia que sea agradable, es una realidad pero sí es un tema polémico que está dando mucho de qué hablar sobre todo en los aficionados rojiblancos porque vaya que es un tema que da tristeza, digo pasa en el fútbol femenil en este caso pero pasa en el fútbol en general y siempre es triste hablar de ese tipo de situaciones y bueno específicamente en las chivas así que tiene como protagonista a Jocelyn Montoya, una jugadora que tuvo actuaciones muy destacadas en las chivas que fue una de las consentidas de la afición que si bien tuvo el tibajos en sus últimos torneos nunca dejó de recibir apoyo y mucha gente pedía su nombre cada que el equipo estaba en adversidad y demás siendo muy consentida pero que ni eso fue suficiente y que vamos a hablar del caso lamentable que se está dando este lunes que es tendencia entre la afición de chivas y que por eso pues bueno lo vamos a explicar en un video mi nombre es Agustín Jiménez, bienvenidos ¿Qué es lo que pasa con Jocelyn Montoya? Insisto, una de las jugadoras más populares de las chivas femenil pues bueno había muchos rumores en torno a su salida, que si se iba a Europa, que si quería salir, que si ya no estaba cómoda en fin, lo último que supimos es que Jocelyn Montoya pues se hablaba que tenía una oferta del extranjero y que chivas le había dado la facilidad para irse para allá y de repente los rumores empezaron con que se iba Tigres y muchos pues se sacaban de onda, de cómo es posible si ella ya había dicho que se iba al extranjero, pues ya hay una versión oficial por parte de chivas femenil y lamentablemente se confirman estos rumores y vamos a ver el comunicado que sacan a través de las redes sociales el equipo rojiblanco y que lo vamos a leer de manera íntegra porque está muy bien explicado con esta situación dice, el club deportivo Guadalajara siempre se ha caracterizado por apoyar a sus jugadoras y jugadores en su toma de decisiones más aún cuando se trata de una oportunidad de crecimiento profesional fuera de México y el caso de Jocelyn Montoya no ha sido la excepción tal como el club informó el pasado 13 de junio Jocelyn tuvo el aval de la directiva de chivas femenil para explorar las ofertas que se le habían presentado para continuar, ojo, en su carrera en el extranjero tanto la jugadora como su representante Arcaízco Cacedo habían dado su palabra de que en caso de que no firmara un acuerdo con un equipo del extranjero la primera opción para seguir su trayectoria en la Liga MX Femenil sería el rebaño sagrado es decir, ya había un acuerdo, Jocelyn y su representante ya habían dado su palabra para las chivas y pues creo que eso es algo muy honorable y que hay que mantener sin embargo, y continuando con el comunicado dice desafortunadamente con poco tiempo por delante para el cierre de registros de la Liga MX Femenil la jugadora y su representante le informaron al club que aceptaron una propuesta de otro equipo de México hecho que dejó sin margen de maniobra a nuestra institución para proceder con la negociación de su continuidad en Chivas Femenil al club deportivo Guadalajara no le queda más que agradecerle a Jocelyn Montoya por su entrega y dedicación durante el tiempo que vistió la camiseta roja y blanca y por haber colaborado en enaltecer la historia de Chivas Femenil con la obtención de los títulos de Liga de clausura 2022 y de campeón de campeones 2021-2022 para luego proceder con otra foto de Chivas pues bueno, deseándole toda la suerte a Jocelyn Montoya Jocelyn Montoya será nueva jugadora de los Tigres Femenil para acabarla se va a un rival directo de las regias que bueno, siempre son planteles muy competitivos y que a final de cuentas pues, sí, se fue por bien es una realidad que no está mal, no está mal evidentemente todos vemos por nuestros intereses que si a unos nos llegan con más dinero pues evidentemente vamos a voltear a ver aquí lo que se critica y lo que se reprocha con Jocelyn Montoya es que ella ya había dado su palabra con Chivas un equipo que la cobijó muy bien, la afición que le fue bien no se le hizo menos, no era alguien que estuviera en la banca no era alguien que la afición no conociera al contrario, tenía un papel protagonista me atrevo a decir yo en torneos pasados son más pero ahí estaba Jocelyn Montoya nunca dejó de ser una de las jugadoras, a mi manera de ver consentidas del Guadalajara y lo que se reprocha es que si ya habías dado tu palabra de bueno si no se me da, me voy a ir contigo no pasa nada, yo soy Chivas, hasta la muerte, etc. y de repente pues te llegan con más dinerito y dices no, pues gracias el dinero o lo que me van a pagar allá vale más que mi palabra y pues no insisto, eso es lo que se reprocha sabiendo cómo es el tema de los sueldos que no se comparan en lo más mínimo en la varonil con la femenil uno puede entender que Jocelyn y cualquiera jugadora, cualquier jugadora pueda buscar ese crecimiento pero no así estas no eran las maneras de irse del equipo no eran las formas y el contexto inevitablemente pues bueno terminó perjudicando a Jocelyn Montoya quien hoy ya es tendencia en el mundo de Chivas para mal y que evidentemente ya algunos planean abuchearla cuando venga en la jornada 4 vestida con la playera de Tigres y sobre todo con un mensaje que me parece muy bueno en la femenil, en la varonil y en el fútbol en general nadie por encima de la institución al final de cuentas Chivas pues tiene más jugadoras trascendentes que decir de Alicia Cervantes de Caro Jaramillo de la misma Bolli y demás entonces pues bueno Guadalajara femenil está en muy buenas manos y pues nada te desearle toda la suerte a Jocelyn Montoya no era el objetivo atacarla pero pues sí da agüite no por cómo son las cosas no da agüite que se vaya a buscar un mejor salario está en todo su derecho pero no eran las formas más cuando ya había dado su palabra para quedarse en las chivas que bueno también le pudieron haber ofrecido un mejor contrato pero ni eso dio chance Jocelyn y su representante entonces pues bueno así la versión del club deportivo Guadalajara femenil nunca es bueno dar ese tipo de noticias más con jugadores y jugadoras protagonistas pero son cosas que pasan en el fútbol y que ni modo hay que afrontarlas evidentemente como siempre les digo ustedes tienen la mejor opinión sobre esto háganmela saber en la cajita de comentarios que opinan de esta situación compartan el video para llegar a más chiva hermanos y suscríbanse gracias por todo su apoyo este crecimiento va en crecimiento de manera muy muy buena mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en un próximo video Chau! 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 Chau!